Es importante ahorrar en todos nuestros gastos. La tortilla es parte de una dieta balanceada y es un producto de precio accesible que te permite economizar, alimentar y cuidar a tu familia. Le aporta a tu dieta calcio, fibra, vitaminas y minerales. Economiza y nutre a tu familia. Hazlo por ti. Maseca, el maíz de esta tierra.